Hola amigos, espero estén muy bien. Hoy vamos a preparar una rica ensalada César. El primer paso, los croutons. Vamos a quitarle los bordes al pan y lo picamos en cuadritos. Lo vamos a agregar al sartén junto con una cucharada de mantequilla y media de salsa inglesa. Y lo vamos a tostar hasta que estén crujientes. Ok, ya tenemos listos los croutons y ahora el segundo paso es el aderezo. Para esto batimos un huevo, tres anchoas, un diente de ajo picado, media cucharadita de mostaza y mezclamos. Mientras vamos agregando el aceite en forma de hilo, muy lentamente hasta que tenga la consistencia de la mayonesa. Esto se puede hacer perfectamente en la licuadora. Vamos a lavar y a picar una lechuga romana. Le agregamos el aderezo. 5 cucharadas de queso parmesano y mezclamos bien. Luego, justo al momento de servir, es que vamos a añadir los croutons. No los vamos a agregar antes porque si no, se van a ablandar. Es todo amigos, muchas gracias por ver el video. No te olvides de compartirlo y nos vemos el próximo martes. ¡Ah! Y regálame tu like. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!